El Málaga Club de Fútbol visita esta jornada uno de los campos más complicados de la Primera División. Los de Berchuster se medirán este domingo a un todopoderoso, el FC Barcelona, que vive estos días un proceso de crisis institucional tras la división de su hasta ahora presidente, Sandro Rosel. En el plano estrictamente deportivo, el Barça está considerado uno de los equipos más fuertes del mundo, con Messi y Neymar o Iniesta como puntales, acompañados por un elenco de jugadores de talla internacional. Enfrente estará un Málaga que sueña con la gesta conseguida en la temporada 99-2000, cuando venció en el Kosov la Urana por 1-2. El técnico Berchuster confeccionará un once de garantías para buscar la proeza ante un equipo que jugó el miércoles partido de Copa del Rey ante el Levante, y donde Puyol recibió un golpe y será duda. Por los blanquiazules destaca Pablo Pérez, que podría volver a verse las caras con su técnico en Newells, el entrenador azulgrana Tata Martino. El encuentro dará comienzo a las 9 de la noche del domingo y será arbitrado por el colegiado aragonés Glos Gómez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!